Muy buenos días tengan todos ustedes Amigos y amigas Bienvenidos a este su programa favorito Con barbitas El círculo de lectura Y estamos aquí reunidos En la capital del corrido como siempre Para Darnos un paréntesis cultural Porque me encontré este libro De Octavio Paz En mi cantón, no sabía que lo tenía La neta Eh Y pues hoy me desperté Estaba haciendo una investigación Ligera acerca de Nuestro último autor que leímos No tenía tantísimas Ganas de leer, fíjense Pero Le quiero mandar un saludo Muy afectuoso Corazones de Peña Nieto Y un beso Póntelo donde tú quieras A mi amiga Vicente Tamariscal 6879 Teco que me vales mil No siempre amanecemos con ganas de hacer cosas Pero las cosas siempre tienen ganas de que las hagamos Eso es lo único que tengo que decir al respecto amigos Así que Esperemos que esta Sea Una muy buena semana No importa cuando estés leyendo esto O viendo esto Si de día Si de tarde O de noche Muchas gracias por venir Muchas gracias a ti Por dejarme entrar a tus audífonos A tu monitor O la confianza de entrar Hasta tu cuarto Imagínate si se enterara tu jefa No miñero Pero bueno Sin más por el momento Una cosa antes Paréntesis cultural Quiero Estoy pensando No sé si valga la pena Amigos Estimados Lectores Slash Viewers Visitadores Veedores ¿No? Fans Haters Compatriotas Compañeros Y camaradas La única palabra Inclusive Que existe en el mundo Camarada No sé Si vale la pena hacer la reseña en vivo Y la comentamos entre todos Nos la cotorreamos O Simplemente hago la reseña del libro de Adelan Boe Como lo he estado haciendo siempre Lo subo Y ya Ustedes la ven cuando se les dé la gana Coméntenme Lo que piensan Con un comentario suficiente Como las votaciones Como en todas las democracias Para ganar o perder Una votación Así que bueno Sin más por el momento Ni preámbulos que no te importan Vamos a tomarnos un minutito Para leer a Octavio Paz Aguila O Sol De editorial No sé Fíjate Del Fondo de Cultura Económica Me parece Sí Fondo de Cultura Económica Octavio Paz En la totalidad Todo fluye en imágenes Todo fluye en imágenes que revelan Un mundo pleno de avidez La pasión por la vida y el gusto Por descifrar su significado Cobran en estas páginas El carácter que el autor De El laberinto de la soledad Le impuso desde múltiples puntos de vista Convencido De que el oficio del poeta Consiste En última instancia En aceptar El desafío De las palabras Octavio Paz Ciudad de México 1914-1998 Es el poeta Y narrador Mexicano Más prestigiado De la segunda mitad Del siglo XX Recibió El premio Cervantes En 1981 Y el premio Nobel de Literatura En 1990 Entre otros galardones 1, 2, 3 Águila O Sol Colección popular Octavio Paz Águila O Sol Fondo de Cultura Económica Son Hay 112 medias páginas Comienzo Y recomienzo Y no avanzo Cuando llego a las letras fatales La pluma retrocede Una prohibición implacable Me cierra el paso Ayer Investido de plenos poderes Escribía con fluidez Sobre cualquier hoja disponible Un trozo de cielo Un muro Impávido Ante el sol Y mis ojos Un prado Otro cuerpo Todo me servía La escritura del viento La de los pájaros El agua La piedra Adolescencia Atierrarada Por una fija Idea Cuerpo tatuado De imágenes Cicatrices Replandecientes El otoño Pastoreaba Grandes ríos Acumulaba esplendores En los picos Esculpía Plenitudes En el valle de México Frases inmortales Grabadas por la luz En puros bloques de asombro Hoy Lucho solas Con una palabra La que me pertenece A la que pertenezco Cara o cruz Águila O sol Trabajos del poeta 1949 A las 3 y 20 Como a las 9 y 40 Y 4 Desgreñados al alba Y pálidos a medianoche Pero siempre puntualmente Inesperados Sin trompetas Calzados de silencio En general de negro Dientes ferioses Voces roncas Todos Ojos de bocas Se presentan Te devoro Y te vomito Tili Mundo inmundo Carranza Carnaza Corroña Y escarnio Ninguno Y los otros Que son mil Y nadie Un minuto y jamás Finjo no verlos Y sigo mi trabajo La conversación Un instante suspendida Las sumas Y las restas La vida cotidiana Secreta Y activamente Me preocupo por ellos La nube preñada De palabras viene Dócil y sombría A suspenderse Sobre mi cabeza Balanceándose Mujiendo Como animal herido Hundo la mano En este saco calignoso Y extraigo Lo que encuentro Un cuerno astillado Un rayo enmohecido Un hueso mondo Con estos trastos Me defiendo Apaleo a los visitantes Corto orejas Con vato a brazo Con vato a brazo Partido Largas horas Del silencio El raso Crujir de dientes Gruesos rotos Un miembro de menos Uno de más En suma Un juego Si logro tener los ojos Bien abiertos Y la cabeza fría Pero no hay que mostrar Demasiada habilidad Una superioridad manifiesta Los desanima Y tampoco excesiva confianza Podrían aprovecharse Y entonces ¿Quién responde De las consecuencias? Número dos He dicho que en general Ser presentan de negro Demoñadir que de negro Espeso Parecido al humo del carbón Esta circunstancia Les permite coplas Cópulas Aglutinaciones Separaciones Ramificaciones Algunos hechos De una materia Parecida a la mica Se quiebran fácilmente Basta un manotazo Heridos Dejan escapar Una sustancia pardusca Que no dura mucho tiempo Regada en el suelo Porque los demás Se apresuran A laverla con avidez Seguramente lo hacen Para reparar energías Los hay de una sola cabeza Y quince patas Otros son nada más Rostro y cuello Terminan en triángulo afilado Cuando vuelan Silvan como silba el aire Con cuchillo Silvan como silba el aire El cuchillo Los jorobados Son orquestas ambulantes E infinitas En cada jiba Esconden otro Que toca el tambor Que a su vez Esconde otro También músico Que por su parte Esconde otro Que por la suya Las bellas se arrastran Con majestad Largas colas de babas Hay Los jirones flotantes Los flecos que cuelgan De una gran bola pastosa Que salta pesadamente En la alfombra Los puntiagudos Los orejudos Los cuchichiantes Los desdentados Que se pegan al cuerpo Como sanguijuelas Los que repiten durante horas Una misma palabra Una misma palabra Son innumerables E innombrables También debo decir Que ciertos días Arden Brillan Ondulan Se despliegan O repliegan Como una capa de torear Se afilan Los azules Que florecen En la punta Del tallo De la corriente eléctrica Los rojos Que vibran O se expanden O chisporrotean Los amarillos De clarín Los erguidos Porque suntuosos Se tienden Y los sensuales Se extienden Las plumas frescas De los verdes Los siempre agudos Y siempre fríos Los esbeltos Puntos sobre las hies De blancos Y grises Son los envidiados De alguien Que no se atreve A presentarse O vienen simplemente Por su voluntad Porque les nace Todos habían salido De casa A eso de las once Avertí que me había fumado El último cigarrillo Como no deseaba exponerme Al viento y al frío Busqué por todos los rincones Una cajetilla Sin encontrarla No tuve más remedio Que ponerme el abrigo Y descender la escalera Vivo en un quinto piso La calle Una hermosa calle De altos edificios De piedra gris Y dos hileras De castaños desnudos Estaba desierta Caminé unos trescientos metros Contra el viento helado Y la niebla amarillenta Solo para encontrar Cerrado del estanco Dirigí mis pasos Hacia un café próximo Donde estaba seguro De ayer un poco de calor De música Y sobre todo Los cigarrillos Objeto de mi salida Recorrí dos calles más Titiritán Cuando de pronto sentí No No sentí Pasó Raúda la palabra Lo inesperado del encuentro Me paralizó por un segundo Que fue suficiente Para darle tiempo De volver a la noche Repuesto Alcancé a cogerla Por las puntas Del pelo flotante Tiré desesperadamente De esas hebras Que se alargaban Hacia el infinito Hilos de telégrafo Que se alejan Irremediablemente Con un paisaje Entrevisto Nota que sube Se adelgaza Se estira Se estira Me quedé solo En la mitad de la calle Con una pluma roja Entre las manos Amoratadas Echado a la cama Pidio El sueño bruto El sueño de la momia Cirró los ojos Y procuró no oír El tam-tam Que suena Cuando no sé Que rincón de la pieza El silencio Está lleno de ruidos Me digo Y lo que oyes No lo oyes de verdad Oyes al silencio Y el tam-tam Continúa Cada vez más fuerte Es un ruido De cascos de caballo Galopando en un campo De piedra Es un hacha Que no acaba De derribar Un árbol gigante Una prensa de imprenta Imprimiendo Un solo verso inmenso Hecho nada más De una sílaba Que rima Con el golpe De mi corazón Es mi corazón Que golpea la roca Y la cubre Con una andrajosa Téc túnica de espuma Es la mar La resaca del mar Encadenado Que cae y se levanta Que se levanta y cae Que cae y se levanta Son las grandes Paletadas del silencio Cayendo Y en silencio Jadeo Viscoso aleteo Buseo, boceo Clamoreo por el descampado Váyame el chanza Esta vez Te vacío la panza Te tuerzo, te retuerzo Te volteo Y te volteo Cabajeo Te rompo Te pico Te refriego el hocico Y te arranco el pito Te hundo el esternón Bronca, cabrón, cabrón Doña Campamocha Se come en el escamocho El miembro del mocho Don Campamocho Clis al tarín Cojo baila sobre mi ojo Ninguno la vista Todos de mil modos Todos vestidos De inmundos apodos Todos Y uno Ninguno Te desfondo a fondo Te desfondo De tu fundamento Traqueta, traquetea El carrascaloso se rasca Y costra Le costra de caspa Doña Campamocha se atasca Atrasca El sinuoso El silbante babeante El pozo con el gozo Al pozo de ceniza El erizo se iriza Se eriza Se riza Sopa de risa Sopa de sapos Cepo de pecados Todos a una Bola de sílabas Destropajo Bola de gargajo Bola de vísceras De sílabas Sílabas De sílabas Síbilas Badajo Sordo Badajo Jadeo Penduleo Desguangüilado Jadeo Ahora Después de los años Me pregunto si fue verdad O un engendro De mi adolescencia exaltada Los ojos que no se cierran nunca Ni el momento de la caricia Ese cuerpo demasiado vivo Antes Solo la muerte me había parecido Tan rotunda Tan totalmente ella misma Quizá Porque en lo que llamamos vida Hay siempre trozos y partículas De no vida Ese amor tiránico Aunque no pide nada Y no está hecho A la medida de nuestra flaqueza Su amor a la vida Obliga a desertar la vida Su amor al lenguaje Lleva al desprecio De las palabras Su amor al juego Conduce a pisotear las reglas A inventar otras A jugarse la vida En una palabra Si pierde el gusto Por los amigos Por las mujeres razonables Por la literatura La moral Las buenas compañías Los buenos versos Los bellos versos La psicología Las novelas Abstraído En una meditación Que consiste en ser una meditación Sobre la inutilidad De las meditaciones Una en contemplación Y la que contempla Es contemplado Por lo que contempla Y ambos Por la contemplación Hasta que los tres son uno Se rompen los lazos Con el mundo La razón y el lenguaje Sobre todo con el lenguaje Ese cordón umbilical Que nos ata Al abominable vientre rumiante Te atreves a decir no Para un día poder decir Mejor sí Vacías tu ser De todo lo que los otros Lo rellenaron Grandes y pequeñas Naderías Todas las naderías De que está hecho El mundo de los otros Y luego Te vacías de ti mismo Por lo que tú Por lo que yo Llamamos en persona También es imagen También es otro También es nadería Vaciando, limpiando De la nada purulenta Del yo Vaciando de tu imagen Ya no eres sino Espera y aguardar Vienen eras de silencio Eres de sequía Y de piedra A veces Una tarde cualquiera Un día sin nombre Cae una palabra Que se posa levemente Sobre esa tierra Sin pasado El pájaro es feroz Y acaso te sacará Los ojos Acaso Más tarde Vendrán otros Escribo Solve la mesa Crepuscular Apoyando fuerte La pluma Sobre su pecho Casi vivo Que gime Y recuerda El bosque mental La tinta negra Abre sus grandes alas La lámpara estalla Y cubre mis palabras De una capa De cristales rotos Un fragmento Afilado de luz Me corta la mano derecha Continúo escribiendo Con ese muñón Que maña sombra La noche Entra en el cuarto El muro de enfrente Se adelanta Sujeta de piedra Grandes témpanos De aire se interponen Entre la pluma Y el papel Ah Un simple monosílabo Bastaría para hacer Saltar al mundo Pero esta noche No hay sitio Para una sola palabra más Me tiendo en la cama Pero no puedo dormir Mis ojos gritan En el centro De un cuarto negro De donde todo duerme Con ese dormir final Y desamparado Con el que duermen Los objetos Cuyos dueños Sean muertos Se han ido de pronto O para siempre Y sueño obtuso De objeto entregado A su propia pesadez Inanimada Sin calor de mano Que lo acaricie O lo pula Mis ojos palpan Inútilmente el ropero La silla La mesa Objetos que me deben La vida Pero se nieguen A reconocerme Y compartir conmigo Estas horas Me quedo quieto En medio de la gran Esplanada egipcia Pirámides Y con los de sombra Me firgen Una inmortalidad De momia Nunca podré levantarme Nunca será otro día Estoy muerto Estoy vivo No estoy aquí Nunca me he movido De este lecho Jamás podré levantarme Soy una plaza Donde he visto Campas ilusorias De que me tienden Torreros y enlutados Don Tancredo Se yerga en el centro Relámpago de yeso Lo atraco Lo ataco Mas cuando estoy A punto de derribarlo Siempre hay alguien Que llega al quite He visto de nuevo Bajo la rechifla De mis labios inmensos Que ocupan Todos los tendidos Ah Nunca acabo De matar al toro Nunca acabo De ser arrastrado Por esas mulas tristes Que dan vueltas Y vueltas al ruedo Bajo el ala fría De ese silbido De que apita la tarde Como una navaja Inexorable Me incorporo Apenas es la una Me estiro Mis pies salen De mi cuarto Mi cabeza Horada en las paredes Me extiendo Por lo inmenso Como las raíces De un árbol sagrado Como la música Como el mar La noche se llena De patas Dientes Garras ventosas Como defender Este cuerpo Demasiado grande Que harán A kilómetros De distancia Los dedos De mis pies Los de mis manos Mis orejas Me encojo lentamente Cruje la cama Cruje mi esqueleto Rechinan los gosnes Del mundo Muros Excavaciones Marchas forzadas Sobre la inmensidad De un espejo Velas nocturnas Altos Y jadeas A la orilla De un pozo cegado Sombra el enjambre De engendros Copulan Coplas Cojas Tambores En mi vientre Y un rumor Apagado De caballos Que se hunden En la arena De mi pecho Me repliego Entro en mí Por mi oreja izquierda Mis pasos retumban En el abandono De mi cráneo Alumbrado solo Por una constelación Granate Recorro tiendas El enorme salón Desmantelado Puertas Tapeadas Ventanas ciegas Penosamente Arrastras Salgo Por mi oreja derecha A la luz Engañosa De las cuatro y media De la mañana Oigo los pasos Quedos de la madrugada Que se insinúa Por las rendijas Muchacha Flaca Y perversa Que arroja una carta Llena de incindias Y calumnias Las cuatro y treinta Las cuatro y treinta Las cuatro y treinta El día se me echa Encima con su sentencia Habría que levantarse Y afrontar El trabajo diario Los saludos matinales Las sonrisas torcidas Los amores En lechos de agujas Las penas Y las diversiones Que dejan cicatrices Imborrables Y todo Sin haber repasado Un instante Pues ahora que estoy Muerto de sueño Cierro los ojos Pesadamente El reloj Me llama Son las ocho Ya es hora Lo más fácil Es quebrar una palabra En dos A veces los fragmentos Siguen viviendo En vida frenética Feroz Monosilábica Es delicioso Echar Echar Ese puñado De recién nacidos Al circo Saltan Danzan Botan Y rebotan Gritan Incansablemente Levantando Sus coloridos Estandartes Pero cuando salen Los leones Hay un gran silencio Interrumpido Solo por las inalcanzables Majestuosas Mandíbulas Los injertos Ofrecen ciertas dificultades Resultan casi siempre Monstruos débiles Dos cabezas rivales Que se mordisquean Y extraen toda la sangre A un medio cuerpo Águilas con picos de paloma Que se destrozan Cada vez que ataca O palomas con picos de águila Que desgarran Cada vez que besa Mariposas paralíticas El incesto Es ley común Nada le gusta Tanto como las uniones En el seno De una misma familia Pero es una superstición Sin fundamento Atribuir a esta circunstancia La pobreza De los resultados Llevado por el entusiasmo De los experimentos Abro en el canal A una Saco los ojos a otra Corto piernas Agrego brazos Picos, picos y cuernos Colecciono manadas Que someto A un régimen de colegio De cuartel De cuadra De convento Adulo instintos Y corto y recorto Tendencias Y alas Hago picudo lo redondo Espinoso lo blando Resplandezco huesos Osifisco vísceras Pongo diques A las inclinaciones naturales Y así Creo seres graciosos Y de poca vida A la palabra torre Le abro un agujero rojo En la frente A la palabra odio Le alimento con basuras Durante años Hasta que estalla En una hermosa explosión Purulenta Que infecta por un ciclo El lenguaje Mato de hambre al amor Para que devore Lo que encuentre A la hermosura Le sale una juroba En la U Y la palabra talón Al fin en libertad Aplasta cabezas Con una alegría singular Regular Mecánica Lleno de arena La boca de las exclavaciones Suelto las remilgadas En la cuerva Donde gruñen los pedos En suma En mi sótano se corta Se despedaza Se de huella Se pega Se cose Y recose Hay tantas combinaciones Como gustos Pero esos huevos Acaban por cansar Y entonces No queda sino El gran recurso Una manotada Aplasta seis O siete O diez mil millones Y con esa masa blanda Haces una bola Que dejas en la interperie Hasta que se endurezca Y brilla Con una partícula de astro Una vez que esté bien fría Arrójala con fuerza Contra esos ojos fijos Que te contemplan Desde que naciste Si tienes tino Fuerza Y suerte Quizá destroces algo Quizás le rompas la cara al mundo Quizá tu proyectil Estalle contra el muro Y le arranca unas breves chispas Que iluminen En un instante El silencio No bastan los sapos Y culebras Que pronuncian las bocas De albañal Vomito de palabras Purgación del idioma Infecto Comido Y recomido Por unos dientes cariados Vasca donde nadan Trozos de todos los alimentos Que nos condieron en la escuela Y todos los que Solos O en compañía Hemos masticado Desde hace siglos Devuelvo todas las palabras Todas las creencias Toda esa comida fría Con la que desde el principio Nos atraganta Hubo un tiempo En el que me preguntaba ¿Dónde está el mal? ¿Dónde empezó la infección? ¿En la palabra? ¿O en la cosa? Hoy sueño un lenguaje De cuchillos y picos De ácidos y llamas Un lenguaje de látigos Para excretar Exasperar Excomulgar Expulsar Exheredar Expeler Exturbar Excopiar Expulgar Excoriar Expiliar Exprimir Expectorar Exsulcerar Excrementar los sacramentos Extorsionar Extenuar el silencio Expiar Un lenguaje Que corte el resuello Razante Tajante Cortante Un ejército de sables Un lenguaje de aceros exactos De relámpagos afilados Desdrújulos y agudos Inalcanzables Relucientes Metódicas navajas Un lenguaje guillotina Una dentadura trituradora Que haga la masa del yo Tú, él, nosotros, vosotros y ellos Un viento de cuchillos Que desgarra y desgarra Y descuaje y deshonre Las familias Los templos Las bibliotecas Las cárceles Los burdeles Los colegios Los manicomios Las fábricas Las academias Los juzgados Los bancos Las amistades Las tabernas La esperanza La revolución La claridad La justicia Las creencias Los errores Las verdades Las olas negras Las oleadas De sangre negra De mis sienes Y se aleja hacia adentro El cazador pescador Escruta la masa sombría Y en un barra del horizonte Enchido por amenazas Hunde los ojos agaces En la recorosa espuma Agusa el oído Olfatea A veces cruza La oscuridad De un destello vivaz Un aletazo verde O escamado Es el cri Que sale un momento al aire Respira Y se sumerge de nuevo En las profundidades El cazador Sopla el cuerno Que lleva atado Al pecho Pero insultado Mujido Se pierde El desierto Del agua No hay nadie En el inmenso Lago salado Y está muy lejos Ya la playa Rocalosa Muy lejos Las débiles luces De las casuchas De sus compañeros De cuando en cuando El cri reaparece Deja ver su aleta Nefasta Y se hunde El remero fascinado Lo sigue Hacia adentro Cada vez más Hacia adentro Luego de haber cortado Todos los brazos Que se tendían Hacia mí Luego de haber Tapeado Todas las ventanas Y puertas Luego de haber Inundado con agua Envenenada Los fostos Luego de haber Edificado en mi casa La roca de un No inaccesible A los halagos Y al miedo Luego de haberme Cortado la lengua Y luego de haberla Devorado Luego de haber Arrojado puñados De silencio Y monosílabos De desprecio A mis amores Luego de haber Olvidado mi nombre Y el nombre De mi lugar natal Y el nombre De mi estirpe Luego de haberme Juzgado Y haberme sentenciado A perpetua Espera Y a soledad Perpetua Hoy contra las piedras De mi calabozo Silojísimos La embestida húmeda Tierna Insistente De la primavera Hace años Con piedrecitas Basuras Y hierbas Edifiqué Tilantlán Recuerdo la muralla Las puertas amarillas Con el signo digital Las calles estrechas Y malolientes Que habitaba Una plebe ruidosa El verde palacio Del gobierno Y la roja casa De los sacrificios Abierta como una mano De sus cinco grandes templos Y sus calzadas Indumerables Tilantlán La ciudad gris Al pie de la piedra blanca Ciudad sagrada Al sueño Con uñas Y dientes Ciudad de polvo Y plegarias Sus moradores Astutos Ceremoniosos Y coléricos Adoraban a las manos Que los habían hecho Pero temían a los pies Que podrían destruirlos Su teología Y renovados sacrificios Con los que intentaron Comprar el amor De las primaveras Y asegurarse La beneficencia O la benevolencia De los últimos No evitaron Que una alegre mañana Mi pie derecho Los aplastara Con su historia Su aristocracia Su aristocracia feroz Sus montines Su lenguaje sagrado Sus canciones populares Y su teatro ritual Y sus sacerdotes Jamás sospecharon Que pies y manos No eran sino Las extremidades De un mismo Dios Difícilmente Avanzando milímetros Por año Me hago un camino Entre la roca Desde hace milenios Mis dientes se gastan Y mis uñas se rompen Para llegar allá Al otro lado A la luz Y al aire libre Y ahora que mis manos Sangran Y mis dientes tiemblan Inseguro En una cavidad De rajada por la sed Y el polvo Me detengo En contemplo mi obra He pasado la segunda parte De mi vida Rompiendo las piedras Perforando las murallas Taladrando las puertas Y apartando los obstáculos Que interpuse Entre la luz y yo Durante la primera parte De mi vida Pueblo mío Pueblo que mis magros Pensamientos Alimentan con migajas Con exhaustas imágenes Penosamente extraídas De la piedra Hace siglos que no llueve Hasta la hierba rara De mi pecho Ha sido secada Por el sol El cielo Limpio de estrellas Y de nubes Está cada día más alto Mi sangre se extenúa Entre venas endurecidas Nadie te aplaca ya Cólera Centella que rompe Los dientes Contra el muro Nada a vosotras Virgen Estrella irada Hermosa con ala Hermosuras con alas Hermosas con garras Todas las palabras Han muerto de sed Nadie podrá alimentarse Con restos pulidos Ni siquiera mis perros Mis vicios Esperanza Águila famélica Déjame sobre esta roca Parecida al silencio Y tú Viento que soplas del pasado Sopla con fuerza Dispersa esas pocas sílabas Sílabas Y haz las aire y transparencia Será al fin una palabra Un poco de aire en una boca pura Un poco de agua en unos labios ávidos Pero ya lo olvido pronuncia mi nombre Míralo brillar entre sus labios Como el hueso que brilla un instante En el hocico de la noche Del negro pelaje Los cantos que no son Los cantos que no dije Los cantos del arenal Los dice el viento de una sola vez En una sola frase interminable Sin principio Sin fin Y sin sentido Como un dolor que avanza Y se abre paso entre vísceras que ceden Y huesos que resisten Como una lima que lima los nervios Que nos atan a la vida Sí Pero también como una alegría súbita Como abrir una puerta que te da al mar Como asomarse al abismo Y como llegar a la cumbre Como el río de diamante Que honrada la roca Y como La cascada azul que cae en un derrimbe De estatuas Y templos blanquísimos Como el pájaro que sube Y relámpago que desciende Batir de alas Pico que desgarra Y entreabre al fin El fruto Tú Mi grito Surtidor de plumas de fuego Herida resonante Y basta como El desprendimiento De un planeta de cuerpo De una estrella caída Infinita En un cielo de ecos En un cielo de espejos Que te repiten y destrozan Y te vuelven infinito Innumerable Y anónimo Arenas movedizas 1949 El ramo azul Desperté Cubierto de sudor Del piso de ladrillos rojos Reciñe y regado Subió un vapor caliente Una mariposa de alas grisáceas Revoloteaba Encandilaba alrededor Del foco amarillento Salté de la maca Y descalzo A través del cuarto Cuidando no pisar Algún alacrán Salido de su escondrijo A tomar el aire fresco Me acerqué a la ventana Me acerqué al ventanillo Y respiré Aire del campo Se oía la respiración De la noche Enorme Femenina Regresé al centro De la habitación Vací el agua De la jarra En la palangana De peltro Y humedecí la toalla Me froté el torso Y las piernas Con el trapo empapado Me seguí un poco Y tras deserciorar Que ningún bicho Estaba escondido Entre los pliegues De mi ropa Me vestí calce Bajé saltando La escalera pintada De verde En la puerta del mesón Tropecé con el dueño Un sujeto tuerto Y reticente Sentado en una sillita De tule Fumaba con el ojo Entrecerrado Con voz roca Me preguntó ¿Dónde va, señor? Ahora una vuelta Hace mucho calor Mmm Todo está ya cerrado Y no hay alumbrado Aquí Más le valiera quedarse Alcé los hombros Musité Ahora vuelvo Me metí en lo oscuro Al principio no venía nada Caminé a tientas Por la calle empedrada Encendí un cigarrillo De pronto salió La luna de la nube negra Iluminando un muro blanco Desmoronado A trechos Me detuve Ciego ante tanta blancura Sopló un poco de viento Respiré el aire De los tamarindos Vibraba la noche Llena de hojas E insectos Los grillos Vivaqueaban Entre las hierbas altas Alcé la cara Arriba también Habían establecido Campamento las estrellas Pensé que el universo Era un vasto sistema De señales Una conversación Entre seres inmensos Mis actos El serrucho del grillo El parpadeo de la estrella No eran sino pausas Y sílabras Frases dispersas De aquel diálogo ¿Cuál sería esa palabra De la cual lloraba una sílaba? ¿Quién dice esa palabra? ¿Y quién se la dice? ¿A quién se la dice? Tiré el cigarrillo Sobre la banqueta Al caer describió Una curva luminosa Rajando breves chispas Como un cometa minúsculo Caminé largo rato Despacio Me sentía libre Seguro entre los labios Que en ese momento Me pronunciaban Con tanta felicidad La noche Era un jardín de ojos Al cruzar una calle Sentí que alguien Se desprendía De una puerta Me volví Pero no acerté a distinguir nada Apreté el paso Unos instantes después Percibí el apagado rumor De unos guarachos Sobre las piedras calientes No quise volverme Aunque sentía que la sombra Se acercaba cada vez más Intenté correr No pude No pude Me detuve en seco Bruscamente Antes de que pudiese defenderme Sentí la punta de un cuchillo A mi espalda Y una voz dulce No se mueva señor O se lo entierro Sin mover la cara Pregunté ¿Qué quieres? Sus ojos Señor Contestó la voz suave Casi apenada ¿Mis ojos? ¿Para qué te servirán mis ojos? Mira aquí tengo un poco de dinero No es mucho Pero es algo Te daré todo lo que tengo Si me dejas No vayas a matarme No tenga miedo señor No lo mataré Nada más voy a sacarle los ojos Volví a preguntar ¿Pero para qué quieres mis ojos? Es un capricho de mi novia Quiero un ramito de ojos azules Y por aquí hay pocos que los tengan Mis ojos no te sirven No son azules sino amarillos Ay señor No quiere engañarme Bien sé que los tiene azules No le sacan a un cristiano los ojos así Te daré otra cosa No se haga el remilgoso Me dijo con dureza Da la vuelta Me volví Era pequeño y frágil El sombrero de palma Le cubría medio rostro Sostenía con el brazo derecho Un machete de campo Que brillaba con la luz de la luma Alumbrése la cara Encendí Y me acerqué la llama al rostro El esplandor me hizo encerrar los ojos Él apartó mis párpados con mano firme No podía ver bien Se alzó sobre las puntas de los pies Y me contempló intensamente La llama me quemaba los dedos La arrojé Permanecía un instante en silencio Ya te convenciste No los tengo azules Ah Qué mañoso es usted Respondió A ver Encienda otra vez Froté todo fósforo Y lo acerqué a mis ojos Tirándome de la manga Me ordenó Arrodíllese Me enqué Con una mano me cojo con los cabellos Echándome la cabeza hacia atrás Se inclinó sobre mí Curioso y tenso Mientras el machete Descendía lentamente Hasta rozar mis párpados Cerré los ojos Ábralos Bien Ordenó Abrí los ojos La llamita me quemaba las pestañas Me soltó de improvisto Pues no son azules Señor dispense Y desapareció Me acudé junto al muro Con la cabeza entre las manos Luego me incorporé A tropezones Cayendo Y levantándome Corrí durante una hora Por el pueblo desierto Cuando llegué a la plaza Y al dueño del sentón Del mesón Sentado Aún frente a la puerta Entré sin decir palabra Al día siguiente Oí de aquel pueblo Antes de dormir Primero antes que nada Y primero que todo Quiero mandarle un saludo A nuestra amiga Maggie Garrido Corazones de Peña Nieto Un beso Póntelo donde más te guste Muchas gracias Por ser el más nuevo Y flamante miembro De este círculo social De lectura Antes De dormir Para todos ustedes Te llevo como un objeto Perteneciente a otra edad He encontrado Un día al azar Y que palpamos Con manos ignorantes Fragmento De aqueculto Dueño de poderes Ya desaparecidos Portador De que cóleras O de que maldiciones Que el tiempo Ha vuelto irisorias Cifra en pie De que números Caídos Su presencia Nos invade Hasta ocupar Insensiblemente El centro De nuestras preocupaciones Sin que valga La reprobación De nuestro juicio Que declara su belleza Ligeramente horrenda Peligrosa Para nuestro pequeño Sistema de vida Hecho de erizadas Negaciones Muralla circular Que defiende Dos o tres certidumbres Así tú Te has instalado En mi pecho Y como una campana Neumática Desalojas pensamientos Recuerdos Y deseos Invisible y callado A veces te asomas Por mis ojos Para ver el mundo De afuera Entonces me siento Mirado por los objetos Que contemplas Y me sobrecoge Una infinita vergüenza Y un gran desamparo Pero ahora ¿Me escuchas? Ahora voy a arrojarte Voy a deshacerme De ti para siempre No pretendas huir No podrías No te muevas Te lo ruego Podría costarte caro Quédate quieto Quiero oír tu pulso vacío Contemplar Tus rostros Sin facciones ¿Dónde estás? No te escondas No tengas miedo ¿Por qué te quedas callado? No te haré nada Era solo una broma ¿Comprendes? A veces me excito Tengo la sangre viva Prefiero palabras Por las que luego Debo de pedir perdón Es mi carácter Y la vida Tú no la conoces ¿Qué sabes tú de la vida? Siempre encerrado Oculto Así es fácil ser sensato Adentro Nadie incomoda La calle Adentro Nadie incomoda La calle Es otra cosa Te dan empeñones Te sonríen Te roban Son insaciables Y ahora que tu silencio Me prueba que me ha perdonado Deja que te haga una pregunta Estoy seguro que vas a contestar Clara y sencillamente Como se responde a un camarada Después de una larga ausencia Es cierto Es cierto que la palabra ausencia No es la más apropiada Pero debo confesarte Que tu intolerable presencia Se parece a lo que llaman El vacío de la ausencia El vacío de tu presencia Tu presencia vacía Nunca te veo Ni siento Ni te oigo ¿Por qué te presentas sin ruido? Durante horas quedas quieto Agazapado En no sé qué recliegue No creo ser muy exigente No te pido mucho Una seña Una pequeña indicación Un movimiento de ojos Una de esas atenciones Que no cuesta nada Al que las otorga Y que llenan de gozo Al que las recibe No reclamo Ruego Acepto mi situación Y sé hasta dónde puedo llegar Reconozco que eres el más fuerte El más hábil Penetras por la hendidura de la tristeza O por la brecha de la alegría Te sirves del sueño y de la vigilia Del espejo y del muro Del beso Y de la lágrima Sé que te pertenezco Que estarás a mi lado El día de la muerte Y que entonces Tomarás posesión de mí ¿Por qué esperar tanto tiempo? Te prevengo desde ahora No esperes la muerte en la batalla Ni la del criminal Ni la del mar Habrá una pequeña agonía Acompañada de los acostumbrados terrores Delirios Modestos Tardidas iluminaciones Sin consecuencias ¿Me oyes? No te veo Esconde siempre la cara Te haré una coincidencia Ya ves No te guardo rencor Y estoy seguro Que un día vas a romper El absurdo silencio Al cabo de tantos años de vivir Aunque siento que no he vivido nunca Que he sido vivido por el tiempo Ese tiempo desdeñoso Implacable Que jamás se ha detenido Que jamás me ha hecho una seña Que siempre me ha ignorado Probablemente soy demasiado tímido Y no he tenido el valor de decirlo por el cuello Y decirle Yo también existo Como el pequeño funcionario Que en un pasillo detiene al director general Y le dice Buenos días Yo también Pero ante la admiración del otro El pequeño funcionario Enmudece Pues de pronto Comprende la inutilidad de su gesto No tiene nada que decirle a su jefe Así yo No tengo nada que decirle al tiempo Y él Tampoco tiene nada que decirle a su jefe Tendrás que oírme hasta el fin Al cabo de tantos años Tendrás que oírme hasta el fin Al cabo de tantos años me he dicho ¿A quién? Si no a él puedo contarle mis cosas En efecto No me avergüenza decirlo Y tú No deberías enrojecer Solo te tengo a ti A ti No creas que quiero provocar tu compasión Acabo de metir una verdad Corroboro un hecho Y nada más ¿Y tú? ¿A quién tienes? ¿Eres de alguien como yo soy de ti? O si lo prefieres ¿Tienes a alguien? Como yo te tengo a ti Ah Palideces y te quedas callado Comprendo tu estupor A mí también me ha desvelado la posibilidad De que tú seas de otro Que a su vez sería de otro Hasta no acabar nunca No te preocupes Yo no hablo sino contigo A no ser que tú En este momento digas lo mismo Que te digo un silencio Suelto el cero Que a su vez No sé si tú eres el otro ¿Quién sería yo? Repito ¿Tú? ¿A quién tienes? ¿A nadie? Excepto a mí Tú también estás solo Tú también tuviste una infancia Solitaria y ardiente Todas las fuentes te hablaban Todos los pájaros te obedecían ¿Y ahora? No me interrumpas Empezaré por el principio ¿Cuándo te conocí? Sí Comprendo muy bien tu extrañez Y adivino lo que vas a decirme En realidad no te conozco Nunca te he visto No sé quién eres Es cierto En otros tiempos creía que eras Esa ambición De nuestros padres y amigos Nos destilan en el oído Con un nombre Y una mortal Nombre y moral Que a fuerza de roce Se hincha y crece Hasta de alguien Quien viene con menudo alfiler Y revienta la pequeña bolsa de pus Más tarde pensé que Atrás de ese pensamiento Que salió un día de mi frente Al asalto del mundo Luego te confundí con mi amor Por Juana María Dolores O con mi fe en Julián Agustín Rodrigo Creí después que eras Algo muy lejano Y anterior a mí ¿Acaso mi vida prenatal? Eras la vida simplemente O mejor El hueco tibio Que deja la vida cuando se retira Eras el recuerdo de la vida Esta idea me llevó a otra Mi madre no era matriz Sino tumba Y agonía a los nueve meses de encierro Logré Desechar estos pensamientos Un poco de reflexión Me ha hecho ver que no eres un recuerdo Ni siquiera un olvido No te siento como el que fui Sino el que voy a ser Como el que estás siendo Y cuando quiero apurarte Te me escapas Entonces te siento como ausencia En fin No te conozco No te he visto nunca Pero jamás me he sentido solo Sin ti Por eso debes aceptar Aquella frase ¿La recuerdas? Cuando te conocí Como una expresión figurada Como un recurso de lenguaje Lo cierto Es que siempre me acompañas Siempre hay alguien conmigo Y para decirlo Todo de una sola vez ¿Quién eres? Es inútil concederse Es inútil esconderse más tiempo He durado ya bastante este juego ¿Te das cuenta de que puedo morir ahora mismo? Si muero Tu vida dejaría de tener sentido Yo soy tu vida Y el sentido de tu vida O es a la inversa Tú eres el sentido de mi vida Habla Di algo Aún me odias Porque amenacé con arrejarte por la ventana Lo hice para picarte la cresta Y te quedaste callado Eres un cobarde ¿Te acuerdas cuando te insulté? Cuando vomité sobre ti Y cuando tenías que ver con esos ojos Que nunca se cerraran Como dormía con aquella vieja infame Y que hablaba de suicidio Da la cara ¿Dónde estás? En el fondo Nada de esto me importa Estoy cansado Eso es todo Tengo sueño No te fatigan estas interminables discusiones Como si fuésemos un matrimonio Que a las 5 de la mañana Con los párpados hinchados Sobre la cama revuelta Sigue dando vueltas Que ella impacienda Hace 20 años Sigue dando vueltas a la querella Empezada hace 20 años Vamos a dormir Dame las buenas noches Sea un poco cortés Estás condenado a vivir conmigo Y deberás esforzarte Por hacer la vida más llevadera No alces los hombros Calla si quieres Pero no te alejes No quiero estar solo Desde que sufro Menos soy más desdichado Quizá la dicha es como la espuma De la dolorosa marea de la vida Que cubre con una plenitud roja A nuestras almas Ahora la marea se retira Y nada queda de aquello Que tanto nos hizo sufrir Nada Sino tú Estamos solos Estás solo No me mires Cierra los ojos Para que yo también pueda cerrarlos Todavía no puedo acostumbrarme A tu mirada Sin ojos Mi vida Con la ola Cuando dejé aquel mar Una ola se adelantó Entre todas Era esbelta y ligera A pesar de los gritos De las otras Que la detenían Por el vestido flotante Se colgó de mi brazo Y se fue conmigo saltando No quise decirle nada Porque me daba pena Avergonzarla Ante sus compañeras Además Las miradas coléricas De los mayores Me paralizaron Cuando llegamos al pueblo Le expliqué Que no podía ser Que la vida en la ciudad No era lo que ella pensaba En su ingenuidad de ola Que nunca había salido del mar Me miró seria No Su decisión estaba tomada No podía volver Intenté dulzura Dureza Ironía Ella lloró Gritó Acarició Amanezó Tuve que pedirle perdón Al día siguiente Empezaron mis penas Cómo subir al tren Sin que nos viera el conductor Los pasajeros La policía Es cierto que los reglamentos No dicen nada Al respecto del transporte De olas En los ferrocarriles Pero esta misma reserva Era un indicio De la severidad Con la que se juzgaría Nuestro acto Tras de mucho cavilar Me presenté en la estación Una hora antes de la salida Ocupé mi asiento Y cuando nadie me veía Vací el depósito de agua Para los pasajeros Luego Cuidadosamente Vertí en él a mi amiga El primer incidente surgió Cuando los niños De un matrimonio vecino Declararon su ruidosa sed Le salí al paso Y les prometí refrescos Y limonada Estaban a punto de aceptar Cuando se acercó Tras sediente Quise invitarla también Pero la mirada De su acompañante Me detuvo La señora Tomó un vaso de papel Se acercó al depósito Y abrió la llave Apenas estaba medio llena En el vaso Cuando me interpuse Dio un salto Entre ella y mi amiga La señora Me miró con asombro Mientras me pedía disculpas Uno de los niños Volvió a abrir el depósito Lo sorré con violencia La señora Se llevó el vaso A los labios ¡Ay! El agua está salada El niño Le hizo eco Varios pasajeros Se levantaron El marido Llamó al conductor El individuo Echó sal al agua El conductor Llamó al inspector Con que usted Echó substancias En el agua El inspector Llamó al policía En turno Con que usted Echó veneno En el agua El policía En turno Llamó al capitán Con que usted Es el envenenador El capitán Llamó a tres agentes Los agentes Me llevaron Un vagón solitario Entre las miradas Y los cuchillos Y los cuchicheos De los empujones De los pasajeros En la primera estación Me bajaron Y empujones Me arrastraron A la cárcel Durante días No se me habló Excepto durante Largos interrogatorios Cuando contaba mi caso Nadie me creía Ni siquiera el carcelero Que movía la cabeza Diciendo El asunto es grave Verdaderamente grave No había querido Envenenar a unos niños Una tarde Me llevaron Ante el procurador Su asunto Es difícil Repitió Voy a consignarlo Al juez penal Así pasó un año Al fin me juzgaron Como no hubo víctimas Mi condena fue ligera Al poco tiempo Llegó el día de la libertad El jefe de la prisión Me llamó Bueno Ya está libre Tuvo suerte Gracias a que no hubo desgracias Pero que no se vuelva a repetir Porque la próxima Le costará caro Y me miró Con la misma mirada seria Con que todos me veían Esa misma tarde Tomé el tren Y luego de unas horas Luego de unas horas De viaje incómodo Llegué a México Tomé un taxi Y me dirigí a casa A llegar a la puerta De mi departamento Oí risas Y cantos ¿What? Sentí un dono en el pecho Como el golpe de la ola De la sorpresa Cuando la sorpresa Nos golpea en pleno pecho Mi amiga estaba ahí Cantando y riendo Como siempre ¿Cómo regresaste? Muy fácil En el tren Alguien Después de cesorarse De que solo era agua salada Me arrojó en la locomotora Fue un viaje agitado De pronto era un penacho Blanco de vapor De pronto caía en lluvia fina Sobre la máquina Adelgacé mucho Perdí muchas gotas Su presencia cambió mi vida La casa de pasillos oscuros Y muebles empolvados Se llenó de aire De sol De rumores Y reflejos verdes y azules Pueblo numeroso Y feliz Reverbaciones y ecos ¿Cuántas olas es una ola? ¿Y cómo puede ser Playa o roca? Rompe olas un muro Un pecho Una frente de corona de espumas Hasta los rincones abandonados Los abyectos rincones del polvo Y los de Dirtus Fueron tocados por sus manos ligeras Todo se puso a sonreír Y por todas partes Brillaban dientes blancos El sol entraba con gusto En las viejas habitaciones Y se quedaba en casa por horas Cuando ya hacía tiempo Que había abandonado A las otras casas El barrio de la ciudad El país Y varias noches Y a tarde Las escandalizadas estrellas Lo vieron salir de mi casa A escondidas El amor era un juego Una creación perpetua Toda la playa Arena Lecho de sábana Siempre frescas Si la abrazaba Ella se erguía Increíblemente esbelta Como el tallo líquido De un chopo Y de pronto Esa desgadez florecía En un chorro de plumas blancas En un pelacho de Risas que caían Sobre mi cabeza Y mi espalda Y me cubrían de blancuras O se extendía frente a mí Infinita como el horizonte Hasta que yo también Me hacía horizonte Y silencio Plena y sinuosa Me envolvía como una música O unos labios inmensos Su presencia Era venir y venir De caricias De rumores y besos Entraba en sus aguas Me ahogaba a medias En un cerrar de Me ahogaba a medias Y en un cerrar de ojos Me encontraba arriba En lo alto del vértigo Misteriosamente suspendido Para caer después Como una piedra Y sentirme suavemente Depositado en lo seco Como una pluma Nada es comparable A dormirmecido En esas aguas Si no es despertar Golpeado por mil alegres Látigos Ligeros Por milas repetidas Que se retira Riendo Pero jamás llegué Al centro de su ser Nunca toqué el mundo Del hay Y de la muerte Nunca toqué el nudo Del hay Y de la muerte Quizá en las olas No existe este sitio secreto Que hace vulnerable Y mortal a la mujer Este pequeño botón eléctrico Donde todo se enlaza Se crispa y se yergue Para luego desfallecer Su sensibilidad Como la de las mujeres Se propaga en ondas Solo que no eran ondas concéntricas Sino excéntricas Que se extendían cada vez más lejos Hasta tocar otros astros Amarla Cantaba a mi oído Cantaba a mi oído Caracola Se hacía humilde Transparente Echada a mis pies Como un animalito Aguamanse Era tan límpida Que podía Leer todos sus pensamientos Ciertas noches Su piel se cubría De fosforescencias Y abrazarle Era abrazar Un pedazo de noche Tatuada de fuego Pero se hacía también negra Y amarga A horas inesperadas Mujía Suspiraba Se retorcía Sus gemidos despertaban A los vecinos Al oírle el viento del mar Se ponía a rascar La puerta de la casa O deliraba en voz alta Por las azoteas Unos días nublados La irritaban Rompía muebles Decían malas palabras Me cubría de insultos Y de una espuma gris Y verdosa Escupía Lloraba Juraba Profetizaba Sujeta la luna A las estrellas Al flujo de la luz De los mundos Cambiaba de humor Y de semblante De una manera Que a mi me parecía fantástica Pero que era fatal Como la marea Empezó a quejarse De la soledad Llené la casa De caracolas y conchas Y pequeños barcos veleros Que en sus días de furia Hacían naufragar Junto con los otros Cargados de imágenes Que todas las noches Salían de mi frente Y se hundían En sus ferozos En sus feroces O graciosos torbellinos Cuantos tesoros Se perdieron en ese tiempo Pero no le bastaban Mis barcos Ni el canto silencioso De las caracolas Tuve que instalar en él En la casa Una colonia de peces Confieso que no sin celos Los veía nadar En mi amiga Acariciar sus pechos Dormir entre sus piernas Adornar su cabellera Con leves relámpagos De colores Entre todos aquellos peces Había unos particularmente Tan repulsivos Y feroces Unos pequeños tigres De acuario De grandes ojos finos Fijos Y bocas hendidas Y carniceras No sé por qué Aberración Mi amiga Se complacía en jugar Con ellos Mostrándoles sin robor Una preferencia Cuyo significado Prefiero ignorar Pasaba largas horas Encerrada Con aquellas horribles criaturas Un día no pude más Eché bajo la puerta Y me arrojé sobre ellos Ágiles y fantasmales Se me escapaban entre las manos Mientras ella reía Y me golpeaba Hasta derribarme Sentí que me ahogaba Y cuando estaba a punto De morir Morado ya Me depositó suavemente En la orilla Y empezó a besarme Diciendo no sé qué cosas Me sentí muy débil Molido y humillado Y al mismo tiempo La voluptuosidad Me hizo cerrar los ojos Porque su voz era dulce Y me hablaba De la muerte deliciosa De los ahogados Cuando volví en mí Empecé a temerla Y a odiarla Tenía descuidados Mis asuntos Empecé a frecuentar A los amigos Y reanudé Viejas y queridas relaciones Encontré a una amiga De la juventud Haciéndole jurar Que me guardara el secreto Le conté mi vila Con la ola Nada conmueve Tanto a las mujeres Como la posibilidad De salvar a un hombre Mi redentora Empleó todas sus artes Pero ¿Qué podía hacer una mujer Dueña de un número limitado De almas y cuerpos Frente a mi amiga Siempre cambiante Y siempre idéntica A sí misma En sus metamorfosis incesantes Vino el invierno El cielo se volvió gris La niebla cayó Sobre la ciudad Llovió una lluvia esnelada Mi amiga Gritaba todas las noches Durante el día Se aislaba Quieta Y siniestra Mascullando una sola sílaba Como una vieja Que rezonga en un rincón Se puso fría Dormir con ella Era tiritar toda la noche Y sentir como ceraba Amparativamente la sangre Los huesos Los pensamientos Se volvió honda Impenetrable Revuelta Yo salía con frecuencia Y mis ausencias Eran cada vez más prolongadas Ella En un rincón Aullaba largamente Con dientes acelerados Acerados Y lengua corrosiva Rolla los muros Desmoronaba las paredes Pasaba las noches en vela Haciéndome reproches Tenía pesadillas Deliraba con el sol Con playas ardientes Soñaba con el polo Y en convertirse En un gran trozo de hielo Navegando bajo cielos negros En noches largas Como meses Me injuriaba Maldecía y reía Llinaba la casa De carcajadas y fantasmas Llamaba a los monstruos De las profundidades Ciegos Rápidos y obtusos Cargada de electricidad Carbonizaba lo que tocaba De ácidos corrompía Lo que rozaba Sus dulces brazos Se volvieron cuerdas ásperas Que me estrangulaban Y su cuerpo verdoso Y elástico Era un látigo implacable Que golpeaba 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 Huí Los horribles peces Reían con fuerza feroz Con risa feroz Ahí En las montañas Entre los altos pinos Y los despeñaderos Respiré el aire frío Y fino Como un pensamiento De libertad Al cabo de un mes Regresé Estaba decidido Había hecho tanto frío Que encontré Sobre el mármol De la chimenea Junto al fuego extinto Una estatua de hielo No me conmovió Su aborrecida belleza Le eché en un gran saco De lona Y salí a la calle Con la dormida a cuestas En un restaurante A las afueras La vendía un cantinero amigo Que inmediatamente Empezó a picarla En pequeños trozos Que depositó cuidadosamente En las cubetas Donde se enfrían las botellas 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 Donde sync Aquellas Donde se enfrían las botellas En Dienst Y主 Donde Donde S